Vale, yo estoy a valer mi cuenta secundaria O sea, estoy muy fuerte ya Esto es mi cuenta secundaria, vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ya sabéis, aportadlo con un licazo, si queréis, eh, bueno, 15 likes, bueno, 10 likes para más, y, eh, subo otro, otro vídeo, sabes, de esto, jugando con mi cuenta secundaria, vale, así que chicos, espero que os haya gustado, recortar, por cierto, el tío es el con el que estaba jugando, vale, me puso, me puso, eh, hola, eh, you are a pro, you are in the, in the cloud 19, o sea, en el equipo cloud 9, que es el, el de, le, en la Switchian, te puse, ya se puso, oh my god, you are really good, y esta, ya se puso, o sea, yo creo que, eh, oh, eres, yo creo que, me puse, me puse. pico o mira chicos ehh clink o likes vale, si queréis que haga un vídeo entrenadlo para el drill para... para eso vale y 10 likes si queréis ehh ehh jugando ahhh yo me tengo que a veces que no la descoge ehh todo bien paso por el drill mira hay tantos y no 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 bueno chicos vamos a ir por aquí espero que haya justo ahí ya sabes si quieres que haga un vídeo si quieres que no si quieres que o no si quieres igual estaba muy bien bien como le hable asi que un pequeño video y nos vemos en el próximo adios yo y Gracias.